Adelante, adelante pequeña. No me rodés por las grutas. Eso no es cordés. Podría pensar que no tienes modales. A ver, así que estás aquí porque sientes algo por ese humano, ese principito. La verdad no te culpo, es un buen ejemplar. Bueno, sirenita. La solución a tu problema es simple. Para conseguir lo que quieres, debes convertirte en humano como él. ¿Y podría hacerlo? Mi querida y dulce niña, a eso me dedico. Yo vivo para eso, para ayudar a los seres que son desdichados como tú. Pobres almas en pena que no tienen a quién recurrir. Yo lo admito, en el pasado fui perversa. No bromeabas y decía, bruja soy. Pero ahora ya ves que el camino enmendé. De pronto y de verdad soy buena hoy. ¿Cierto? Es. Es. Fortuna, conozco algo de magia, un talento del que antes yo abusé. Y hoy no te debe extrañar. Lo uso en ayudar a la pobre gente que no tiene fe patético. Pobres almas sin sol, ¿qué pedirán? Esta quiere ser más flaca, este se quiere ya casar, ¿yo los ayudo? Es así. Son pobres almas sin sol, sin paz, sin luz. Vienen llorando a mi caldera, suplicando mis hechizos y yo ayudo. Solo yo. Ha pasado alguna vez que mi precio no cobré, y a mi pesar su cuerpo se esfumó. Aunque algunos se opondrán, por una senta me tendrán. Estas pobres almas sin sol. Este es el trato. Te prepararé una poción que te convertirá en ser humano durante tres días. ¿Entendido? Tres días. Escucha esto, es importante. Antes de que se ponga el sol el tercer día, tendrás que conseguir que el príncipe se enamore de ti. Es decir, que te dé un beso. Pero no un beso cualquiera. Un beso de amor verdadero. Si te ves antes del anochecer del tercer día, seguirás siendo humana. Para siempre. Pero si no, volverás a convertirte en sirena y... Me pertenecerás a mí. No, Ariel. ¿Aceptas el trato? Si me convierto en humana, debo dejar a mis hermanas y a mi padre. Es cierto, pero tendrás a tu hombre. En la vida hay que tomar duras decisiones. Oh, y todavía falta un pequeño detalle. No hemos discutido la cuestión del precio. Las cosas no se obtienen gratis. Yo no tengo nada. No te pido gran cosa. Es un pago testimonial, ¿sabes? Una insignificancia. Lo que quiero es... ...tu voz. ¿Mi voz? Exacto, nena. No podrás hablar ni cantar. Serás muda. Pero sin mi voz, no puedo. Tienes tu belleza, tu linda cara. Y no debes subestimar la importancia que tiene el lenguaje corporal. Hablando mucho enfadas a los hombres. Se aburren y no dejas buen sabor. Pues les causa más placer las chicas que tienen pudor. ¿No crees que estar callada es lo mejor? Vamos, no lograrás tu meta conversando. Escúchame y no te equivocarás. Admirada tú serás. Si callada siempre estás. Sujeta bien la lengua y triunfarás. Vamos tú, pobre alma sin sol. ¿Qué harás? Piénsalo. No me queda mucho tiempo y tengo un trabajo atroz. Lo que quiero es tu voz. Tu pobre alma sin sol. Sin paz. Sin luz. Si tú quieres ser feliz, mi precio tienes que pagar. No te vas a arrepentir. No dudes más si has de firmar. Flop-san, ya-san, ya la tengo, ¿veis? Ya está bajo control. Flop-san, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. ¡Más fuerte! Ha-hah! Ha-ha! Ha-ha-ha! ¡Ah!